¿Es una cerca de seguridad o un muro de segregación? ¿Es un atentado terrorista o una resistencia legítima? Israelíes y palestinos se enfrentan entre dos verdades. Ambos aseguran ser dueños legítimos de este territorio. Los históricos enfrentamientos polarizaron los puntos de vista en la región y en el mundo. Sin embargo, actualmente, la polarización se diluye en ciertos aspectos de la vida cotidiana, incluso política. Algunos entienden que la convivencia con el vecino es inevitable, aunque sus líderes nunca lleguen a un acuerdo de paz definitivo. Israelíes y palestinos, en medio de tantas diferencias, hoy tienen algo en común. Conviven con el conflicto. De este lado es Israel. De este otro lado, Belén, los territorios palestinos. A los ojos del mundo, este es el símbolo de la división. El coronel Dani Tirsa es el creador y constructor de la cerca que divide a israelíes de palestinos. Son más de 70 kilómetros. La mayor parte del trazado es alambre electrificado con sensores. El 5% restante son muros de entre 8 y 20 metros de altura. Lo que para el coronel es un éxito, porque bajaron de 1065 a 19 los muertos por atentados, para este diputado palestino, el muro es denigrante y doloroso. Hemos acordado cesar todo tipo de actividad legítima contra la ocupación, sobre todo la lucha armada, a cambio de que el proceso de paz siga adelante hasta la liberación de nuestro territorio de la ocupación. No ha ocurrido tal liberación. Sigue incrementándose el poder y la presencia de la ocupación. Polos opuestos de la misma pared. Una pared que para el vicealcalde de Jerusalén debe caer. El muro, yo estoy en contra del muro. Yo creo que el muro no va a aportar a nada, solamente va a traer más problemas. Y que va a llegar el día en que vamos a tener que destruirlo. Y sigue impidiéndonos que nos mantengamos en calma y que seamos buenos ocupados. Eso yo creo que no ha ocurrido ni en Argentina, ni en Perú, en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué siente más orgullo, que le diga el padre de los mapas o el padre del muro? Yo era un hombre que creó que había un salón, pero hoy hay que agarrar a los ciudadanos en la ciudad de Bedón. Encontrar la raíz del conflicto es complejo. Los desencuentros se multiplican en la historia. En el siglo XIX, los religiosos sustentan las diferencias. Entrado el siglo XX, la llegada de la inmigración judía de Europa modifica la fisonomía de la región. El rechazo árabe por la partición de la ONU en dos estados, uno judío y otro árabe, produce la guerra de 1948. A partir de allí, se desata una serie de choques y enfrentamientos, que se diversifican en razones e intensidad. Los intentos de paz, como el proceso de Oslo o el de Camp David, entre otros, fracasan. Se entremezclan con la cintifada. Hace pocos días, hubo algo diferente. La autoridad palestina y los israelíes firmaron un acuerdo para evitar la evasión fiscal y para mejorar la recaudación impositiva conjunta. Sin embargo, estos acercamientos se vuelven estériles cuando se abordan temas de fondo, como el de las colonias. Estamos parados en una tierra en disputa. Esto es Cisjordania, los territorios palestinos. Aquí hay un asentamiento judío bajo el régimen del gobierno israelí. Este tipo de colonias es un verdadero problema para la región. Muchos entienden que se trata de una bomba sin desactivar por parte de las diplomacias de ambos países y también de la comunidad internacional. En las colonias judías que se levantan en territorios palestinos, viven 360.000 personas. Así hay escuelas, fábricas, barrios, ciudades enteras. Por otra parte, el 20% de la población israelí es árabe. Es una sociedad muy militarizada y heterogénea. Entre las distintas comunidades religiosas que hay acá, vivimos y trabajamos en coordinación. Eso es la vida cotidiana. Incluso con los palestinos tenemos muchos márgenes de colaboración más elevados y más fuertes de lo que se publica en general. Muestra de esta variedad es que en un radio de 15 kilómetros nos encontramos con alcaldes bien diferentes. Un árabe israelí, un judío laico y un judío ortodoxo religioso. Pero la convivencia no es fácil, no solo por la variedad, sino por la amenaza latente de una guerra entre vecinos. Y el dilema al que se enfrentan es paz definitiva o manejo del conflicto. Lo que necesitamos hacer es iniciar el proceso de negociaciones para llegar dentro de un año o menos de un año a un acuerdo. Acuerdo, yo no lo llamo acuerdo de paz, yo lo llamo acuerdo de estabilización. Estabilizar la situación y estabilizar un Estado palestino, porque estabilizar un Estado palestino es el interés de los palestinos y de los judíos en Israel. Hay un elemento que es muy importante y es conocer la narrativa histórica del otro. Mientras el dilema se resuelve, Arón, junto a 600 padres, la mitad de ellos palestinos y la otra mitad israelíes, son los primeros soldados en la trinchera de la paz. Bueno, el primer paso es reconocer que hay otra parte, de que no estamos solos, de que hay un conflicto. Que hay, del otro lado de la línea, hay otro. Y que el otro tiene necesidades humanas y tiene derechos humanos. Si nosotros, familias que hemos perdido, nuestros queridos en la contienda esta, somos capaces de extender la mano al otro lado, una mano de paz, una mano que, en realidad, refleja una preocupación por el futuro y no solamente por el pasado. Entonces, cualquier otro puede hacerlo. En este caso, el dolor de la ausencia dio origen a una nueva batalla. En medio de amenazas permanentes de guerra, sus voces se levantan disonantes en la región. No se escuchan demasiado. Pero por ahora, son algunos de los que se resisten a convivir con el conflicto. No se escuchan demasiado. No se escuchan demasiado. Gracias.